Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Majefesa. Hoy estamos con una receta, es una liebre que vamos a hacer en chocolate, liebre estofada con chocolate, y es la receta ganadora del tercer concurso de nuestro canal Majefesa, y la ganadora es Laura Ezquerra, enhorabuena, espero que ya te haya llegado el premio, y bueno, he tardado un poquito en hacer la receta, porque más que nada me ha costado encontrarla libre, y bueno, pues nada, vamos a prepararla, y espero que os guste, y en particular a ti, Laura, muchas gracias por participar, y enhorabuena, como te digo, por haber ganado. Pues nada, os dejo unos segundos con los ingredientes, y comenzamos a hacer la receta. Ya la tenemos, la he despiezado, y luego he deshuesado también una parte, he quitado el lomo, está sin hueso, y las partes, los cuartos traseros, también he deshuesado una parte, de manera que me van a quedar, pues como una especie de muslitos, ¿vale?, con hueso, pero lo demás va a estar todo sin hueso. Importante también, pues han aparecido, mientras lo deshuesaba, dos perdigones, hay que tener cuidado a la hora de comerlo, porque seguramente hay más perdigones en el interior de la carne, claro. Bueno, vamos a calentar un poco, porque lo vamos a dorar. Previamente, voy a salpientar un poco, echamos sal gruesa y pimienta negra. Ya podemos empezar a añadir un poco de aceite. Vale. Aquí mismo vamos a añadir la verdura que tengo, cebolla, puerro y zanahorias, ¿vale? Los ajos también. Y ahora, las ciruelas que las tengo aquí, lo que vamos a hacer es ponerlas a remojo en el oloroso, ¿vale? Vamos a dejarla unos minutos ahí, que remojen. Pues nada, venga, vamos a pochar esto. Potencia media, igual que antes. Yo creo que cuatro o cinco minutos lo tenemos, ¿eh? Lo voy a añadir aceite suave. Ya tenemos la verdurita, está tomando ya colorcito, bien, porque nos va a venir muy bien luego para la salsa. Venga, volcamos la carne. Aprovechamos bien todo el jugo, que son sabores. Pues ahora, lo que vamos a hacer es subir un poco la potencia, que la tenía potencia media. Vamos a poner el 8, por ejemplo. Y añadimos brandy, un poquitín. Añadimos el oloroso de Jerez, procurando que no os caigan las ciruelas. Potencia máxima. Y vamos a dejar de dar un hervor que reduzca un poco el vino. Para que pierda el alcohol. Vale. Y ahí lo que vamos a hacer es también aromatizar ahora, pues con las hierbas que tenemos. Como las tengo secas, se las pongo ahora. Le voy a poner una pizca de estragón, pero poquitín. Le voy a poner romero. Un poco más, si queremos, de romero. Y le voy a poner tomillo. A mí como me parece que es el que más le va también, o sea, el que puede predominar, le ponemos un poco más. Vamos a poner el caldo, como decíamos, en el agua. Cubrimos la carne. Y lo que vamos a hacer, cerramos. Ponemos la pesa. Bueno, vamos a darle potencia máxima hasta que comience a liberar presión la válvula de trabajo. En ese momento, bajaremos la potencia al medio-bajo. Y le vamos a dar lo que nos marca el instructivo. En el instructivo nos dice que son unos 25 minutos un estofado de liebre. Vamos a ver. Es importante leerse el instructivo. Son tiempos orientativos, por supuesto. Pero bueno, nos puede llevar a... Tenemos carnes. Hacia el final ponemos liebre estofado entre 25 y 30 minutos. Bueno, vamos a retirar. Ya le queda poco de presión. Abrimos. Y comprobamos el punto de la carne. Bueno, vamos a ver cómo está. Yo creo que va a estar bien. Vale, pues ahora lo que tendríamos que hacer, en este caso es, pues con paciencia, retiramos toda la carne, porque yo quiero pasar la salsa, ¿vale? Bueno, ya tengo pasada la salsa. Incorporamos el chocolate. Ahora poco a poco. Potencia, vamos a darle baja, media. Pues nada, vamos a dejar la carne de nuevo en la salsa y vamos a darle un pequeño hervor. 4 o 5 minutos, a fuego lento. Y ya lo tenemos. Pues nada, muchas gracias y sobre todo también a Laura Ezquerra por participar en el concurso. Y nada, imagino que pronto sacaremos más concursos y os animo a participar a todos. Así que nada, nos vemos muy pronto con nuevos consejos o nuevas recetas aquí en nuestro canal Majefesa. Hasta luego, gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!